Bueno, en este momento se lleva 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 10 de estos papá, ¿qué más? 10 de el 24 ¿El 24? ¿Dónde está el 24? Oh, Simón, ¿otro 10? Mire tía, así se debe de jugar 10, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 papá Ahí están, 10 de estos Para que el día de mañana digan Ay, ese sí gasta, él no trabaja Que digan lo que quieran Que le van a poner los cuernos, que digan los cuernos Aquí están los cabrones Nunca, ahí está ¿Y el 24? 21, 400 ¿Quiero 22? Claro que sí papá, ya sabes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Ahí están, 10 más compás Uy, se le apareció la virgen